Viene para ti Pachía, grabando Para Zona, Rigo Vamos a bailar Pachía El ratón del fuego, Luis Vena, erupación Cumbra bonita Vamos a bailar Roligos El mix atro Número uno Número uno Disfrútalo Así Dolor y pena dejas en mi corazón Después que tanto yo te entregué mi amor Dolor y pena dejas en mi corazón Después que tanto yo te entregué mi amor ¿Por dónde andarás? ¿Con quién estarás? Mientras yo aquí solita sufriendo yo por tu amor Ya no sufras más, pobre corazón Ya no sufras más, pobre corazón Ya no sufras más No dejaré que se vaya para no sufrir más Tomando una cervecita Olvidaré que se vaya para no sufrir más, pobre corazón Olvidaré su amor Dolor y pena dejas en mi corazón Dolor y pena dejas en mi corazón Después que se vaya para no sufrir más, pobre corazón Ya no sufras 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 más, por un falso amor No dejaré que se vaya para no sufrir más No dejaré que se vaya para no sufrir más Tomando una cervecita Olvidaré su amor Salud Pachía Para todas las madrecitas En este día muy especial para ellas Para todas las madres hermosas De Pachía El merecido homenaje Feliz día de mamá Pachía ¿Cómo te quiero Pachía? Malvinas arriba, malvinas arriba Los banderos y las banderas Así Hay maldades que cuando mueren Mueren todas acapadas Hay maldades que cuando mueren Mueren todas acapadas Por sus generas, sus hijos y los hijos de Mancada Por sus generas, sus hijos y los hijos de Mancada Y cuando se ven crecido Se van a las diversiones Y cuando se ven crecido Se van a las diversiones Ya se cuentan con amigos y olvidan su pobre madre Ya se cuentan con amigos y olvidan su pobre madre Sabor peruano Feliz aniversario La madre salía a búscalo Preguntando por las calles Preguntando por las calles La madre salía a buscarlo Preguntando por las calles Nadie que le dé razón Sus ojos lloran a mares Nadie que le dé razón Sus ojos lloran a mares Y si por suerte le encuentran Le dice vámonos hijo Y si por suerte le encuentran Le dice vámonos hijo El hijo desobediente le contesta Que quiere irse conmigo El hijo desobediente le contesta Que quiere irse conmigo La madre regresa a casa Muy triste y llorando a gritos La madre regresa a casa Muy triste y llorando a gritos El suyento va diciendo Que mal nos cortan los hijos El suyento va diciendo Que mal nos cortan los hijos ¡Linda cumbia de encuentro! El último ¡Linda cumbia bonita! ¡Linda cumbia! ¡Linda cumbia!